Se fue nomás, después de que la traté como una hija. A estas alturas le ha de estar en la capital, porque la mayor y siempre ha dicho que quiere ser actriz. Actriz va a ser la linda. ¡Puta! Es lo que es. Que le vaya bien. A los pobres no nos defiende nadie, ¿cierto? Agradezca que no le cierre el burdel, por insalubre. ¿Ah, sí? Y si me cierra, ¿dónde iría usted los miércoles, señor comisario? ¡Qué jazurra!